donde se registran todas las emergencias de Paraná, se geolocalizan, hay estadísticas de los tiempos de despacho, cuántas atenciones hay, hacia dónde llegan, hay aplicaciones móviles para celular, tenemos la plataforma web, que es la más completa, y ahora estamos mostrando esto que se puso ayer en práctica, que es una pantalla totalmente automática, donde ningún operador tiene que tocarla, simplemente se enchufa al televisor y automáticamente muestra el mapa con la accidentología de Paraná y cada vez que se deriva una atención a una guardia, ya sea del San Martín, de Carrillo, de Corrales, le va a mostrar en tiempo real y antes de llegar al lugar qué es lo que estamos derivando, para que el personal de enfermería y los médicos acá estén sabiendo antes de que mandemos las ambulancias, ya sepan qué es lo que está viniendo. En ese sentido, ¿qué es lo que se estuvo en cuenta para el desarrollo? Por eso, atendiendo que se está apuntando a áreas totalmente específicas. Lo que seguimos es, seguimos trabajando en una plataforma que se empezó a expandir por toda la provincia, y lo que logramos ahora es una vinculación entre el servicio de emergencia y la guardia del San Martín, que es lo que todavía no habíamos cerrado. Esta vinculación es informática, no hace falta que nadie toque nada, y automáticamente, a medida que van despachando hacia el San Martín, porque cada guardia va a tener su propia pantalla, donde van a recibir únicamente las derivaciones correspondientes. A medida que van derivando, van a ir apareciendo, para que de alguna manera la guardia se anticipe ante las situaciones que van sucediendo. Desde la perspectiva médica, ¿cuál es la ventaja de este sistema aplicándose ahora? Sí, la idea es siempre trabajar en conjunto, primero en redes, segundo, la idea que tiene este sistema es poder identificar qué grado de severidad tiene cada accidentología o cada derivación para poder ahí después solucionar con los diferentes efectores. Lo que uno conoce adentro como triage, en ese contexto uno puede hacerlo en tres colores, verde, amarillo y rojo, y saber ya por anticipado qué es lo que le corresponde al San Martín, y desde ahí empezar a mejorar la atención. Siempre se trabaja en redes, la idea es llevar a otros hospitales también referentes de acá y expandirlo también en Entre Ríos. Así que bueno, para todos, tanto trabajar en redes para el hospital San Martín como para la emergente, el 107, es bueno que todos estemos relacionados y saber cómo podemos colaborar. Así que es una herramienta muy útil.